¡Vamos a lo Carlos H. Escobar! Hay un palo y un palo seco sin hoja Hay un palo y un palo seco sin rama Hay un palo y un palo seco sin hoja Hay un palo y un palo seco sin rama Te he perdido, te he perdido en la montaña Y no encuentro, no encuentro quien me recoja Te he perdido, te he perdido en la montaña Y no encuentro, no encuentro quien me recoja Lloraba, lloraba Francisco Rara Hay un palo y un palo seco sin hoja Lloraba, lloraba Francisco Rara Hay un palo y un palo seco sin hoja Te he perdido, te he perdido en la montaña Y yo no encuentro quien me dé la mano Te he perdido, te he perdido en la montaña Y yo no encuentro quien me dé la mano Hay un palo y un palo seco sin rama Hay un palo y un palo seco sin rama Donde yo podía sombrear Ese palo, ese palo seco y yo Hay que sombrar, que sombrar podemos dar Ese palo, ese palo seco y yo Hay que sombrar, que sombrar podemos dar Baila Roberto Andrade Baila Roberto Andrade